¡Corta, corta! No entiendo este video ¿Por qué eso? ¿Tienes que ver a mí? Es que no entiendo cómo esto me va a hacer famosa Esto está de moda en Facebook ahora O sea, ¿me estás diciendo que las personas se van a ver las 8 horas del video? Créeme, la gente se lo ve ¿En serio? Sí ¿Va a ver cómo duermo? Que raras que son las personas Ya, pero es que otra cosa es que no me gusta cómo estoy durmiendo O sea, esa posición está feísima ¿Pero por qué? ¿Qué tiene? Porque yo no duermo así, yo duermo de otra forma A ver, ¿cómo duermes? ¿Puedo dormir como yo duermo? A ver Ya, porque yo siempre duermo así, verás, así ¿Pero quién duerme así? Yo duermo así, ¿ya? No me juzgues A ver, graba, graba, graba Se me va flaca No, no, no Aperta de nuevo A ver, no me gustan esas canciones ¿Pero qué tiene? Es que están feas Parece de tontitos A ver, ¿qué te pongo? Ponme una canción más bonita O sea, yo tengo canciones para relajarme y dormir súper tranquila A ver, ya te pongo ahí Ya, ponla Corta, corta, corta No, no funciona ¿Pero por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué no puedo dormir? Yo creo que tengo que hacer lo que yo hago para dormir ¿Qué es lo que tú haces para dormir? Todo lo que yo hago A ver, todo Ya Hola, baby Sí, ya me voy a dormir Sí, cuídate mucho Yo también te quiero Sí, yo estoy un poquito cansadita Yo me voy a descansar Hasta mañana, gordito Descansa, ¿sí? Yo también te quiero ¿Que no se te van los audios? ¿Qué? ¿No se te van los audios? Sí, se están yendo ¿Por qué? ¿Por qué los repetidores? Ah, hasta que no sabes Como si fuese para una sola persona En serio, no puedo dormir, oye ¿Pero por qué? ¡No puedo! ¡No puedo dormir! ¡Está difícil! No sé cómo le hace la gente Normal para dormir Yo no puedo Esto no cierra los ojos y ya ¿Seguro? Sí ¿Cierra los ojos y de ahí? Piensa en algo que te haga feliz No, ya me dio ganas de otra cosa Ya, ahora sí, me voy a dormir Oye, yo te tengo una pregunta Si ves que no me dejas dormir A ver, ya, dime, dime ¿Por qué trajiste esa cobija fea? ¿Qué? ¿Por qué trajiste esa cobija fea? A ver, a ver, discúlpame, mijito Pero esta cobija lleva 17 años en mi familia Fue tejida por los mejores tejedores de perileo Además, es un estilo así tipo animal print ¿No has visto así esa ropa de animal print? Ya, esta es así, súper aniñada Ya, ya, ahora sí a dormir, ¿ya? No me estás haciendo conversa porque me voy a dormir Ya, a verás, a ver Oye, no puedo, tengo hambre ¿Hambre? Sí Son las 3 de la mañana ¿Y? ¿Quién come esta hora? ¿Yo? ¿No comes esta hora de la mañana? No, yo no como Eres raro Ya, ahora sí llamo Ahora sí me voy a dormir, ¿ya? Pero me voy a dormir aquí abajo de las cobijas Así Estoy dormida ya ¿Qué tienes ahí? Nada Marta No tengo nada ¡No tengo nada! Ya, duele, metido Ya, 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 me voy a dormir, ya Ya, ahora sí a dormir por mis followers Yo no tengo nada No, no, no. No, no, no. No, no.